El invitado especial, Eric Rubin Ada Mestrada Montaña Sosa Sergio Canalán Alejandro Ramadrín Erika Tarís Mario Barrios Efraín Berri Paola Milhue Ana de Cuellas Diego Belice Sara Ingresa Carlos Sevilla Carlos Sevilla Y ahí vea el alcohol Coros Eva Padrón En el ensamble Abril Gálvez Ana Paula Carlos Castillo Diana Má Mario Fernández Oscar Lujo Pablo Pedriles Reyes Y Liceana Tania Sierra Viril Pamela Garcés Y Joven Capal Tanto Hernández Y Eduardo Bellano Reyes El grupo Joven 7 Muchísimas felicidades Por la entrega De todos ustedes En el escenario Se agradece Muchísimas Por el buen pop Y rolas Que fueron el soundtrack De nuestra vida Muchísimas gracias Por dejar un pop De calidad Y de verdad Muchas felicidades A toda la gente Que está en escena Y a la gente Que ustedes Como nosotros Como espectadores No vemos detrás Hay cientos de gente Atrás trabajando Felicidades Felicidades Un gran show Muchas gracias Gracias por venir Gracias a todos los técnicos Por participárselas Gracias a Quintana A todos los técnicos De nuestra cadena A todas las cantidades Gracias a todos los técnicos Gracias a todos los técnicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!